Muy bien chavales, aquí el caramelo oscuro y estamos en The Last of Us Estamos en el capítulo número 16 Eh, no sé, esperemos que sea así y si está llena de enemigos, la verdad Vale, ah, podemos subir por aquí, podemos subir por aquí Y en fin, vamos a ver qué vemos en este capítulo Pues para allá que vamos, mijo Vale, tiene la pinta que es por este recibidor, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Es una piscina? Ah, no Pues tiene la pinta que sí, vale, vamos a ir por allí arriba La verdad, y nada, eh, sé que os están encantando esta serie A mí también, no voy a engañaros, me está fucking encantando Vale, mierda, salto que ha pegado, yo lo hago con una, a la pata coja Vale, aquí hemos visto algo El trapito, eso no es nada, bueno, sirve un cadáver Pero de poca leche nos va a servir, la verdad, no voy a engañaros Ok Y ahora, aquí Ah, pues no, tenía toda la pinta de que era ese vehículo a reacción Vale Oh, Ellie, ¿qué haces ahí, cojones? ¿Va todo bien? Sí, estoy bien Ellie, estás cansadita, ¿eh? Hoy pareces más callada de lo normal Literal, no habla Vale, pues ya me dirás cómo entramos, ¿no? Vale, pero ahí arriba no se puede porque está... Ah, y si hay una escalera Vale, pues tendría que venir Ellie para acá y la subo ¿Le pasa algo? Sí Ellie Ellie ¿Qué? La escalera, venga Está súper distraída tú O sea, no sé qué le habrá pasado, pero está... Súper distraída Está como ausente Como si no estuviera, vaya Qué raro Joder, fuerza, puta Vale Ahora te digo, ¿dónde vas? ¡Vamos, Ellie, hija! Hostias, una explosión Y se va Y la pone en el suelo Pero este muchacho es imbécil Pero por favor Vamos, ¿qué quiere cogerla? Joder, qué manía, ¿eh? Qué maldita interacción esta de los cojones Venga, va Ahora sí, venga Tira para arriba Vamos Tienes que ver esto ¿Qué pasa? ¿Es un campamento, no? Sí Estoy intrigado ¿Qué pasa, hombre? No se ve nada Si está todo lleno de mierda, loco Joel, hijo ¿Qué pasa? No sé qué pasa, la verdad Yo veo todo normal Una ciudad Tocha mierda Como de costumbre ¿Pero qué te pasa, Ellie? No sé Yo he escuchado como un golpe Una explosión Una explosión No creo que hubiera sido Creo que ha sido más un golpe Y otra cosa ¡Hala! Qué bonito A ver, me ha recordado Me ha recordado A la escena de Jurassic Park ¿Vale? A la primera Sí, la primera Cuando ven al brontosaurio No es carnívoro Es herbívoro Come plantas Como tú Qué guay Qué salado Es una pasada La cacho lengua que tienes Entonces habrá sido un golpe Que habrá provocado La jirafa ¿No? Venga Vamos, vamos Despacio ¡Qué bonita Las que hay! Voy, Ellie Voy No te comprendas La verdad La verdad es que estamos Acostumbrados a No sé A vivir entre humanos Por lo que se ve Porque nada más que están Todo el rato pegando voces Un lado a otro Oh, sí, qué guay No sé Como si no Estuviese todo infectado Al zombi, ¿sabes? No sé Mira eso A ver Aquí sí que es normal Porque está más emocionada ¿Vale? Pero Entonces Entonces ¿Esto es todo Lo que esperabas? Tiene sus altifajos Pero La experiencia es increíble Está bonito, la verdad Está curiosa La verdad, sí O sea, se parece ver Una escena así tan bonitica ¿Vale? Depende tantísimo tiempo No sé A nuestra puta abuela, la verdad Rodeados de muerte Vale, pues Al principio ya podremos Ya podemos irnos Vale, el hospital es aquello Pero aquello es una iglesia Supongo, ¿no? O sea, esa iglesia Me parece demasiado Guay Como para dejarla inadvertido Me refiero Me parece demasiado chula Como para que no tengamos Que ir a visitarla Así que ya veremos Creo que sí que la iremos a visitar Va a pasar la voz No tenemos que hacerlo Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy Y acabar con toda esta mierda Con lo que hemos vivido 15 capítulos Con lo que he hecho Poco Hasta hace unos pocos No puede ser para nada Eso es cierto Eso es muy cierto ¿Qué hacer? Has hecho poco, Eli Me he llevado yo Todos los palos Todos los tiros Y todo, pero bueno También has hecho algo En los últimos No te preocupes Tampoco te voy a quitar Ese mérito, la verdad Está todo hecho mierda, tío No sé La gente no tiene decencia ninguna No, está lo más que abandonada Es obvio Vale, aquí está una tiroteo Según estoy viendo Hay demasiadas coberturas ¿Qué pasa, Eli? ¿Estás equipado algo? Madre mía Nada ¿Qué es lo que te gusta hacer, Terroga? Fedra Fue justo después De que todo se fuera al garete Acabé en un triaje como este Allá donde miraras Había Familias desechas El puto mundo entero Parecía haberse vuelto loco En un instante ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es No No puedo imaginar Cómo será perder a alguien Al que amas así Perder todo lo que conoces Si me lo paso por alto Lo siento, Joey Lo siento, Joey Está bien, Eli Pero todo Me estoy pasando el juego Digamos sin nada ¿Vale? El tema de habilidades O tema Cositas de ese estilo La verdad es que creo que no son necesarias Sinceramente ¿No puedo subir por aquí? No No, no puedo subir Vale, pues vamos a intentar Pasar por aquí Está abierto, ¿verdad? Vale, pues es por aquí entonces Hay muchos me decían en los comentarios Vale, hay muchos me decían en los comentarios Caramelo, haz no sé qué No sé cuánto En plan No sé, no me No me llama tener que hacer eso Sinceramente No lo veo nada necesario Así que de momento pasaré María Oh, ma Au, la foto Míralo Bueno, aunque te esfuerces al máximo Supongo que no puedes huir de tu pasado ¿Robbie? Ah, vale Te he saltado Vale, me hace mirar hacia arriba Bueno, se ha puesto mirar hacia arriba No sé muy bien por qué Vale Me he descalado de Excovation Pues tiene otra mitad de Ex para aquí Sí Hospital de Santa Maria Santa Maria Abrehead ¿A qué te refieres? Que sea para mí Vamos a estar allí Los luciérnagas Estoy segura Hmm Pues Visto lo visto Y que bueno Ya sé que me pongo a leer los comentarios Si hay algún que otro cabráncete Vale Bueno, también por Twitter que lo dije Que me dijo un pequeño spoiler Aunque no sé si tomármelo No sé si era un spoiler O era País afletas Lo he dicho Me dijo un spoiler No sé A ciencia cierta Si No sé si era un spoiler O simplemente En plan Es que dije un comentario En un vídeo ¿Vale? Del canal principal Me dice Ay, pobre caramelo No sé qué Y como Va a estar aquí Vale, son todos Chequeadores Oh, aquel no No, aquel no es un chequeador No falles No falles caramelo Vaya Hay otra allí Mientras no fallar Vale Tengo más flechitas Me gusta Lighthead Los demás ya son chequeadores ¿Verdad? Creo que hay dos Si no cuento mal Que es el grande Y el pequeñito No, estoy escuchando Otro más a la derecha Venga, si va a dar algo Perfecto Estoy escuchando Algo más a la derecha Vale, pues nos quedaría ya este Este me va a intentar Pasarlo de largo Coicho, estoy escuchando Ah, mira, claro Era aquel Estaba escuchando Uno por el fondo derecha Vale, cogemos la flecha Que hemos fallado Que por lo menos Eso es algo bueno Vale He visto una lata Pero la paso La dejo Vale, que si podemos evitar Al grandote ese, ¿sabes? Vale, tenemos Oh, hostias Mira, si no nos escuchan Andan por aquí Es un poquito falso Porque, no sé Esto es todo agua, la verdad Solo por esto ¿Vale? Que se transmite el agua Por vibraciones Sonido de TCE O sea, se transmite el sonido Por el agua Vale Vale Atrás Vale ¿Ves? Un poco falsito ¿Eh? No me engañaros Mira cómo voy ahí Como un patito Lo sabía Lo que hay aquí Vale Va a ser por aquí No me jodas ¿Por qué? ¿No puedo seguir hacia delante? Pero esto está infectadísimo Vamos Hay bastantes cositas por aquí Vale, aquí hay una botella Vale Creo que puedo seguir por aquí Sí, sí, sí Hostias ¿Qué dices? Pum Aire, aire Aguanta, aguanta Pues no sé qué hacer Hay demasiado Sinceramente Ya no solo eso Sino que en el momento Que me ponga A pegarle a estos Me van a ver Todos los demás de allí De para acá, Eli Ya te digo, Eli Ya te digo No quería decírtelo Pero es así Vale, sé lo que puedo hacer Vale, sé lo que puedo hacer Vale, vamos a intentar Este pequeño camino Eh, mira Ah, bueno Eso creo que es del camión Ese tatuaje O sea, esa pintura Vamos a hacer una cosa Sí, lo sé, lo sé Joder, Eli No me asustes, cojones Vamos a intentar ir por esta esquina Hostia, tenemos a ese Que nos va a joder No he visto este de aquí Este Vale, si pasamos inadvertidos Podemos tirar hacia delante Vale Vale A ver ruido, por favor Ah, no me pasa nada Ya tenemos aquí a Eli Que va haciendo lo que le da la gana Pero por aquí no es No, según veo Usemos esa caja para subir Ah, pues sí Se pone tan tensa esta cosa Se pone tensita O sea, yo no entiendo O sea, lo que te digo Eso del sigilo Te digo en serio Eh Y no lo entiendo No, no vienen Cuidado abajo Pegando voces Una hostia que ha pegado la caja, tío Madre mía Vale, pues Al final ya vamos a escapar de todo eso Sin ningún joder Fíjate con algo que no me gusta El sigilo Ah, es verdad Que Eli no sabía nada Eli, ya ahorita, eh Ya es hora de que empiezas a saber Aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay absolutamente nada Vale ¿Y por aquí qué hago? Ah, no puedo ir por aquí Ah, pero si puede venir por aquí Eli, hombre Si es que estás aquí la pobre No, vea Cástigo, me da a veces Ah, pues mira Subí nadando Ah, vale Esa escalera ¿Y cómo he llegado hasta esa escalera? ¿Buceando? Sí Buceandito, bro Estoy al otro lado Bájame la escalera Vamos, compañero Vale, pues mira Me gusta, me gusta Vale, se la bajo por la carretera Y voy a decir por la escalera, ¿no? O sea, no puedo bajar una escalera por una escalera Bueno, sí, en verdad sí que puedo Pero no es en este caso Vale Adelante, Eli Adelante Tío, me ha gustado, eh Mira que yo no soy de sigilo y tal Porque no sé, es algo que no me llama atención para nada Por aquí se pongo, ¿verdad? Sí, por aquí Por aquí no cubre A mojarse los pies, Eli Qué poco me gusta estar en sitios así encerrados Pero te digo O sea, el sigilo Por el culo, vaya Hostia, me lo he chasquiador ese Tú no lo he visto Vale Están aquí hablando Es a lo que me refiero con el tema de lógica Este juego es No tiene lógica ninguna, tío La historia es muy chula La historia es muy chula Pero No logic Gracias, Eli Eres un amor de niña Un encanto ¿Tienes bala? No, tiene balas Vaya ¿No me sale trabajo? No Oh, esto sí que es una mesa de trabajo Vale, a ver si podemos hacer algo Porque, bueno Entre que no encuentro nada y tal Mira, ya tenemos que buscar todas las armas Más de 364, tú Vale, vas a poner Sobre todo la escopeta Cadencia de descarga A ver, tengo que darle a cruzado Cadencia de fuego Esto está todo Perfecto Estoy por chetar toda la Sí, estoy por chetar toda la escopeta Capacidad de Del cargador Esto sobre todo Por el tema de que podamos tener más munición ¿Vale? Alcance Más alcance A tope Vamos a chetar la escopeta, tú Va a ser la mejor arma Vale, hay un 5 Un tier 5 Vale Esta velocidad Alcance Producidad de tensado Vamos a poner el arma Venga El arco también que es bastante chulo Alcance también Vamos a poner el arco a tope Las llamas No Lo siguiente sería la pistola Bueno Fundas de armas Pistola Vale Oh La he liado Ah, vale Son 75 Nada La siguiente pongo Fundar arma larga Vale, pues ya me he fundido todo En verdad ya hemos chutado aquí El arma todo guapa, tú La escopeta Que es la que utilizo Es que así con lo que he hecho Puedo tener más munición en ella, ¿sabes? Aunque no la utilice Voy acumulando, supongo Mira, ahora tengo 5 balas Ahí está Ah, pues sí Madre mía Es un cocodrilo Y me come el brazo, tú Y esto Vale, tengo que tirarme al agua Pero no veo el Vale Me voy a tener que meter por ahí Que se ve, ¿no? Ah, vale Tengo que activar todo esto Para que vaya del agua Vale, vamos para arriba Cogemos airecito Vale Lado derecho Corre, amigo Venga, hijo ¿Quieres darle para adelante? Venga Hostia, es no nada, ¿eh? Joel, madre mía Arriba, hermano Vale Tenemos que venir por aquí Para poder Desalojar todo eso, ¿vale? O eso, creo Necesito subir ahí Eh, hola ¿Qué se ha escuchado por ahí? ¿Era yo? No sé, ¿no? Vale, pues sí Es para aquí Lo he dicho Necesitamos Desatacarnos Desaguar toda esa zona ¿Vale? Si no, Ellie No va a poder pasar También hay una cosa Para el caminito que es Eh, ya podía Ellie Subirse a nuestros hombros Y pasábamos, ¿sabes? Pero bueno No diremos nada, ¿vale? Amigo Espérenme No lo había visto, la verdad Si, esto era demasiado alto Para ir, para ir Chapuzón Lo cogemos Adelante, Ellie A bordo La capitana Sube Yo seré tu timonero Chut, chut Con cuidado Con cuidado Pues no, pensé que íbamos a desatacar todo esto Pero no Nada, este es tonto, la verdad Madre mía, ¿en serio? Pero patán Métete en el medio Dios ¿Y tú qué vas a hacer, Ellie? Oh, madre mía, Ellie Si es que eres una caja de sorpresas, mija Tengo una cosa No he visto ¿Qué ha pasado? La puta escalera se ha desprendido del muro ¿Y ahora qué? No pasa nada, amiga Ya está Ya se me ocurrirá algo Para allá ¿Puedo tirarme? No, se ve que no puedo tirarme, la verdad Este hombre Ah, vale, ya sé lo que hacer Vale Voy aquí, plan Ahí está puerta Ah, por aquí hemos venido, vale Pongo esto aquí arriba Subo Cojo la escalera Etc, etc Etc, etc Vale Escalera más rara, ¿verdad? Súper extraña, tío Ahora la cojo Adelante Para adelante Como los de Alicante Vamos, Joel Sé que estás viejito Pero venga, hostias La madre que lo parió Para soltar Bajamos Volvemos a cogerla Madre mía Todo el puzzle aquí, eh Y ahora la ponemos aquí Y listo Joder, hasta que no estaba aquí No ha pillado Eli Madre mía, eh Ya estoy Eli Tranquila, ya estoy aquí Vale, lo dicho No me gustan nada los lugares así cerrados Por el tema de zombies No sé No me gustan Pero a nivel de juego No me gusta jugarlo, ¿vale? Me parece, uff Muy castaña Prefiero más mundo abierto Madre mía Tú deja que vaya adelante Y sígueme Lul Vale Te sigo Vamos, Eli A tope Este se va a quitar Por lo que vea, ¿no? Salta, ¿no? Salta Madre mía Pero chicos Salta más, hombre Esperadla A ver si se va a caer No es que se caiga la pobre Mira Ella, mira Ahí como si No, como si nada Y tú Me cago Un 10 Vale Venga, salta ¿Me cogerás? Te tengo Te tengo ¿Ves? No te ha hecho falta Tenemos que salir de aquí Sí La verdad que sí No me haré ninguna gracia Que te cayeras, la verdad Porque si le iré a buscarte Uff, qué pereza Y ya estamos aquí al lado Así que, por favor Sigue el plan No puedo correr Por lo que veo, ¿no? No, voy cagado Va a plan así Todo despacito, ¿sabes? Ay, no, 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 no Lo tengo Dios, qué dice Venga, avanza Venga, vamos Vamos, avanza Vamos, avanza Joel Aquí te parió ¿Qué pasa? ¿Qué toca hacer, tío? Hola ¿Qué toca hacer? No sé Hola Ah, gracias No sé No sé No voy a hacer nada Venga, hombre Puerta del bus Uah, se está moviendo ¿Qué dices? Lo que yo decía, tú Vale, no me vas a hacer nada Vale, esto es todo automático Ahí va, Eli ¿Esas Eli? No, no Sí Sí, es ella Se ahoga Se ahoga Se ahoga Se ahoga Corre No, no, no Manos arriba No, respira Las putas manos arriba Vamos Joder, tío Vaya gente más desgraciada No hay más que gente mala Ostias Bienvenida Bienvenida a los luciérnales Uy Siento él No os conocía Y Eli Está bien La han traído aquí Vale Por fin algo bueno Habéis llegado hasta aquí ¿Cómo lo hicisteis? Fue ella Luchó mucho para llegar aquí Quizá fuera el destino Perdí a casi todos cruzando el país Normal Se notaba 10 años Casi todo Y entonces Os encontramos justo a tiempo Para salvarla Quizá fuera el destino Pues parece que está todo perfecto La verdad Llévame con ella Ya no tienes que preocuparte Nos encargamos Por favor Déjame verla Claro que sepa verla Sí Nos ha dicho que está bien Pero No puedes La están preparando Para operarla ¿Qué quieres decir Con operarla? Los doctores dicen Que el Cordyceps Lo que crece en su interior Ha podido mutar Por eso es inmune Cuando lo hayan extirpado Podrán crear una vacuna A partir de él Una vacuna Pero crece sobre el cerebro Hostias Buscaos a otra No hay nadie más Escucha Vas a enseñarme Tía claro Tienes que operarle Y quitarle el Cordyceps Que el proviso está en el cerebro Tío Lo sé Pero si se lo quitan Pues lo van a matar Da igual lo que estés pasando ahora No es nada comparado Con lo que he pasado yo Ya lo sabes tú chica La conozco desde que nació Ah bueno Le prometí a su madre Que cuidaría de ella Entonces ¿Por qué vas a permitir Que pase esto? Porque esto no va conmigo Ni con ella No tenemos Otra opción Tú sigue contándote esa milonga Eso Llévatelo de aquí Si intenta algo Dispáralo Vaya delita Gracias amiga No malgastes este regalo Joey ¿Cómo carajo nos vamos a ir? Perizonta Levanta Si está aquí Si está ahí En plan Es para nosotros Vaya Que te levantes Que nos salvó del autobús Vamos Vamos Venga He dicho vamos Dame una excusa Ahora va a volver Para la mochila De verdad ¿Qué cojones haces caminar? He dicho que camina Ahí estamos perfecto La sala de operaciones No tengo tiempo para esto ¿A dónde? ¿Dónde? Planta Superior Al fondo Joder tú Vaya telita Vaya telita ¿Tenemos armas? Hombre Que si tenemos armas Me cago Vamos a probar la escopeta Pero bien Uff Ay Pensaba que era un cuchillo Fuck A ver Pensaba que esto era Una habitación No, no El baño Aunque tenemos el arco El arco Esto es tocho ¿Eh? Uno va La paso del arco Por saco el arco Ya está Nos ha sacado a Ihan ¿Qué? El ser está muerto Uno menos El contrabandista Ha huido Vale Hay que registrar la planta Encontrar a ese contrabandista Y disparar Está aquí de izquierda Coño Vale Pues tenemos una izquierda Y a derecha En esta pequeña esquina ¿Verdad? Vale Supongo que podremos Hacerlo en sigilo ¿Vale? Porque este juego Está prácticamente diseñado Para eso Así que hagámoslo así Si pasamos para adelante Nos verán ¿Verdad? Vaya Hola Hola ¿Tiene muerto? Vale Vale Venga amigo No me matan Esquiva Esquiva Yo le esquiva Ahí Pega Puñetaza Ahí Perfecto No sé No pensaba que iba a durar Tantísimos tiros Ese tío Vale ¿Verdad? ¿Verdad? Le carga amigo Ah no Tengo más balas Vaya Se le pican cuatro escopetazos Tú estás ¿Sabes que sí? Bueno vamos a tener que cambiar de arma Porque esa que tenemos es más chufla Que vamos Eh no no La pistola Ahí está Pesadilla Ya vamos a hacer una cosa Es más la que nos maten Vale Es más la que nos maten Y empezamos de nuevo Y así lo hacemos en sigilo ¿Vale? Porque sé que se puede hacer en sigilo Porque este juego está diseñado Exclusivamente para eso Para sigilo Sigilo Y más sigilo Vale Tenemos a gente detrás nuestra Tenemos a ver si estoy delante Vale Tenemos otro aquí Vale Hemos visto a un tío que ha ido para la izquierda Perfecto Tiene ha hecho ruido ninguno Perfecto Balitas Lusteamos Mira Ahí Ah no Era lo mismo de antes No es verdad Yo creo que se me ve todo Todo el hombro la verdad O sea todo el brazo Vente 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 Vale ¿No tienes nada? No Este caso no tienes nada Vale Pues ya hemos abatido a estos dos Oh fuck Amigo ¿Dónde estás? Vamos a dar la vuelta Si le pegamos un neto en toda la cara No tengo más daga ¿Verdad? Ah sí Tenía una Tenemos una daga más Vale Hola Nueva arma Fusil de asalto Corre 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 Podríamos matarlos a todos En verdad Pero Soy compasivo Fuck Vale No, no No vamos a ser compasivo Vamos a matar a este Oh mierda Vale De acuerdo amigo Esquiva Ahí está Justo Por ser compasivo Si es que no podemos ser compasivo con nadie Vale Hemos visto uno al fondo derecho Otro al fondo izquierda Un fusil de asalto Tú Que guapo No tenemos más balas con esto No preocupas Si no me hace falta Si porque una ha fallado Y otra Ha muerto ese No porque está hiper blindado No, no, no No creo Hola, hola Al suelo amigo Yo era Al suelo amigo ¿Ha muerto ya? Si, no Si, bueno Vamos a pagar Pero más tarde Vale, luego te hago una factura Si quieres Me meto todavía Que esto me ha pegado Fabricamos Fabricamos Sigue allí, ¿verdad? Si Pues si está allí Seguimos con esto Venga, vamos Hostias Vale Y no me la quiero jugar Pistolita Nada Venga, hombre Y mira Y mira que tenemos La escopeta reforzada a tope O sea, mejor a tope No es normal que dure tanto No te voy a engañar No es nada normal Vamos a coger El fusil de asalto Que sí que tenemos más balas ¿Ves? 36 Hola, venga Tirito a la espalda Como ves Me acaban pegado Tanto de perras esto Vale, pues que no la vas Que hace mil años que no la utilizamos Que guapo Vaya, por Dios Tuvo que venir El típico lechillo Que viene con una pistola Y me mata Vale, pero me ha gustado Empecemos en el nuevo, ¿no? Vale, no Ahora esto es aquí a la derecha Creo Vale, sí ¿Dónde carajo estoy? ¿Tú me has perdido? Vamos, que era 314 ¿Qué carajo voy, tío? O sea, me he desorientado totalmente Vale, ¿es para allá? Sí, vale, para allá Sí, sí, para allá Para allá Sí Para allí es Perfecto Vale, aquí le pegué el tirito a este tío El strike de las balas Perfecto Así es para allá Lo he visto A una luz delante A mi izquierda Vale, este es Tenemos a un tío Y se me ha hecho ver a otro, ¿verdad? ¿No? Qué raro ¿Vienes para aquí? Coño, suelto ¿Están aquí, verdad? Sí Vamos a hacer la casita Perfecto Qué buena, coño Uy, además tiene un montón de balas Me mola, ¿eh? Me mola mucho Me gusta Lo malo que tienen todas estas armas Y bueno, me van a pegar por todos lados Pero bueno ¿Dónde carajos llenas? No sé dónde tengo que ir ¿Por aquí? Por aquí ya ha venido, ¿verdad? Vale, si este ha sido el... ¿Por qué ha venido? No sé si ha venido por aquí, ¿eh? Es que ha dicho al fondo Pero claro, ¿al fondo de qué? Si no estoy muy seguro de dónde estoy Vamos ahí un poco a tope corriendo A ver si... Vale, hemos venido por aquí, vale Me han dicho que está al fondo Al fondo, más al fondo Sería una botella Pues al final vaya a ser Que los luciérnagos son un poco malos Según me dijeron ese gran spoiler Por aquí Es por aquí, amigo Eh, no, no tengáis cuidado Y todos corriendo hacia delante sin... Hasta luego Hasta luego, amigo Hasta más ver, camaradas Hasta más ver... Vale, vamos a hacer una cosita Es que dura, ¿no? Pues no Y si vamos a quedar esto por aquí Pero no, parece que no me dejan Vamos a hacer una cosita Vamos a quedar este capitulito por aquí Espera, te vamos a... No me van a... Chucho Eres de mí aquí, hombre De mi lado ¿Qué me estás contando? O sea, madre mía ¿Pero qué reflejos tiene el pavo? O sea, ha sido darle un click Al levantarme, ¿vale? A piquear Y me la pega Claro, sí Claro, me deja sin balas Claro Me da bombar Me da bombar Claro, sí me ha dejado sin balas O sea, me da un arma Sin... Sin balas Pues nada Dale, rápido de izquierda A tu casa Venga, nos cargamos a este tío La gente no muere, ¿o qué? Al menos tiene un chaleco ya Y que tiene que ver eso, tío Asómate, amiga Asómate Vale Vamos a cobrar las balas Yo creo que ahora ya están, ¿no? No balas Perfecto, ahora sí Hola, soy el caramelo Que edita No preocuparse Veréis ahora en la continuación ¿Vale? Porque parece ser que tenemos el final No lo sabía Así que Disfrutad A ver, Joron No voy a engañarte Hemos matado a todo el mundo Que habéis dentro Poca leche va a hacer esa Sí, ya, ya Sinceramente A no ser Que todos se conviertan Cuando mueren Como en The Walking Dead Pero bueno Vale, como siempre Entrando a los sitios Mirando hacia el lado incorrecto Grabadora de cirujano A ver qué dice por aquí A ver Se escucha como el carajo, tú Ahí se puede escuchar de nuevo Llave Mapa Manuales No colgantes Tampoco Manguera No Mira, estas son las mejoras, tú Las habilidades Ah, pues mira No se ve que tenía esto Pero, maestro de laga ¿Esto qué es? Uso una laga Para salvarte Cuando te agarre Un chascador Gracias No se ve que esto existía Vale, vale, vale No se ve que esto existía La verdad Mente uso las matimas ¿Esto qué es? Reduce el desvío Me da igual Este Madre mía Pues mira Bueno, al final sí que me ibas a hacer falta Porque todos me dijiste En el capítulo anterior El carmelo Que sí te hace falta Que compañero Créeme Hazlo Te va a ayudar Digo, vale Venga, tranquilo Digo, ya está Venga, vamos a hacer aquí un montón de dagas Y es lo que suelo hacer Al principio de cada capítulo Pero bueno En este caso no lo he hecho Porque, bueno He estado mirando comentarios y tal A ver qué me decíais Y me ha gustado Me ha gustado Esto es que no quiero más, tío Explosivos Un gato explosivo, ¿verdad? Sí Vale Pues ya estaría Nada Esa mierda se queda por ahí Le mando un montón de dinerico 100 dólares Pero no sé para qué sirven esos 100 dólares La verdad A ver No sé No sé para qué me dan dinero Si no puedo hacer nada con ese dinero Surgery Surgery es Ya voy Ya voy Muñeca Venga, ya puedes dejar de mirar la ventana Joel, por favor No te quedas dejado traumatizado Lo siento mucho, pero Soy un gatillo fácil Así que Epale, epale Tranquilo, güey Tranquilo Me sean puto Vale Un tirito ahí Nunca viene mal, la verdad Va a ir despertándose En plan Venga, compañero Arriba Vale Va a ir todos de frente, ¿verdad? Sí Apuntando la cabeza He escuchado algo en mi derecha He escuchado algo en mi derecha Muere, perro Mucho quejarte, pero chico No sé si ha muerto O se ha cansado de quejarse La verdad La han trasplado Vale, delita Vale, ahí tenemos más balas Apuntando a cabeza Vamos, le peguen el otro Apúntele, bien A ver qué puntería tiene, tú Nada, no tiene balas ni una ¿No? Por lo que veo Vale, madre mía La que fallo, tú Bien, madre mía Si esto fuera el R6 Me duraba menos tres Tú Iba a pasarme el sigilo Por el forro de los mandos Hay uno más Si te he visto, hermano ¿Te he visto? Vale, si estuviera Si fuera la tecla de ratón Me va a durar mucho Aquí, compañero Perfecto Nos esperamos Que nos ha dejado a un toque Ah, perdón Que ya este botón no era Madre mía, qué emoción Qué emoción ¿Estamos llegando ya al final del juego? No lo sé Según las críticas Digamos, las reviews y tal Duraba entre 12 y no sé cuántas horas Y no llevo tantas, me parece Este es el capítulo número 17 Si tenemos en cuenta Que cada uno ha sido De una media horita o así ¿Vale? Llevaría unas 6-7 horas O sea, no tiene que ser el final Qué guapo tú El tiro en la fuente Y le rega Muere, perro Muere Glowing Cover me Ahí está, perfecto Después un tiroteo Entra a tope por A ver, me gusta Que vaya cerrando Todas las habitaciones Por la que va pasando Sinceramente Pero, no sé Vamos limpiando absolutamente Todo por donde vamos yendo La verdad Vamos, que no hay en el tato Vaya, después de lo que Resguardarse Una llave, ¿verdad? Ah, bueno Están aquí Oh, mamá Espérate Se vienen 3, 2, 1 Dios santo ¿Qué haces aquí? No permitiré que te llegues Es nuestro futuro Piensa en las vidas Que salvaremos Tengo que matarlo Hola, amigo Espérate Estoy debiendo el alma Con la que matarte ¿Vale? Ah, pues te tengo matado ¿Entonces? ¿Te pego la pierna? Ah, pues muere Vale, pues nada Tengo que matarlo Ahí está Cerra la boca, ¿vale? Ay, Eli Pero no me deja hacer mucho Por aquí, ¿no? Está anestesiada, supongo Pues nada No puedo hacer mucho No es que sea más intuitivo A ver, ahora sí Madre mía Vamos, preciosa Te tengo Te tengo No quería matar al hombre Ah, y ahora ¿Y cómo han pasado? A lo que me refiero What the fuck ¿Cómo habéis pasado? Yo estaba todo cerrado ¡Atrás! Mierda Te voy a sacar de aquí, nena Te tengo aquí Te tengo Vamos Vale, nos van a disparar, supongo ¿No? A ver por dónde Más que nada Porque Estamos bien No pueden correr ese riesgo Vaya Pues sí que disparan, ¿sí? Se la pela a la niña Y eso que puede ser Su futuro Vamos, Eli Por favor Están todos aquí delante, ¿verdad? Vamos hacia arriba, vale O hacia abajo No, esto es el sótano No puedes salvarla Sí Incluso si la sacas de aquí, ¿luego qué? ¿Cuánto pasará hasta que una manada la haga pedazos? Y eso si no la violan y la matan antes Tú no eres quien para decidirlo Es lo que querría ella Y lo sabes Mira Todavía puedes Hacer lo correcto No le dolerá Vale Vale, parece ser que nos hemos ido De la ciudad Ahora bien ¿Habremos dejado ahí a la niña o no? Era obvio que no, la verdad ¿Qué mierda llevo puesta? No pasa nada La anestesia todavía hace efecto ¿Qué ha pasado? No le abro el ojo Vimos a los luciérnagas Resulta que hay mucha más gente como tú, Eli Oh, gente inmune De hecho, decenas Y no ha servido para nada Es más, han How Han dejado de buscar una cura Nos vamos a casa Lo siento Espera Deja que me vaya Por favor Vendrías en mi busca Muy cierto, tío Muy cierto, compañero Muy cierto Puede parecer cruel Pero es cierto Es muy cierto Me parece raro que me saliera la vida ahí abajo La verdad Pero bueno XD Nos toca andar Jackson City ¿Qué pasa? D Es por el aire No muy lejos Es bastante bonito La luz Ah, bueno Estamos en el aire Canelli No me había dado cuenta Vale Vale La verdad Estaba aquí jugando Y no me había dado cuenta No me digas Después de haberte jugado contigo Durante todo este tiempo Creo que nunca te lo he dicho Sara y yo hacíamos excursiones como esta Era buena Tenía que seguir su ritmo Creo que Creo que las dos habríais sido Muy amigas Le habrías caído bien Sé que le habrías gustado Ostias Que bonito Y parece estar Muy bien Vaya Joder De hecho está Perfecto O sea Creo que está Creo que está perfecto eso Por eso lo que iba a decir Bueno Me estaba diciendo Que después de haber jugado con Joel Tantísimo tiempo Sé que no salta una mierda O sea Que está viejo el cabrón Que te cagas Cinematic Pues esto será el final No lo sé Vale, venga A ver De vuelta a Boston Cuando me mordieron No estaba sola Estaba mi mejor amiga Y también la mordieron No sabíamos qué hacer Y Ella dijo Vamos a esperar Podríamos ser poéticas Y perder la cabeza Juntas Sigo esperando mi turno Ellie Se llamaba Riley Y fue la primera En morir Y luego vino Tess Y luego Sam No es culpa tuya No No lo entiendes Mucho tiempo He llevado mal Lo de sobrevivir Y tú Sea lo que sea Siempre encuentras algo Por lo que vivir Vale Sé que no es lo que quieres oír Ahora mismo Júrame que todo lo que me dijiste Sobre los luciérnagas Es cierto Lo juro Qué bonito Qué bonito coño Vale Joder Ay Mi padre No se ve Que este era el final Qué buena La verdad es que La guitarrita flamenca Me encanta Es algo que No sé Es escucharla Y Qué bonitico Hostias Qué bonitico Vale Pues ya hemos acabado De las sofás Qué fuerte Nada Este capítulo Habrá dudar Un pelín más Vale Por lo dicho He mezclado el anterior Con este Que lo había hecho separado Pero bueno Viendo Visto lo visto Pues En fin Qué bueno Joder Pues no me engañaron Se me ha hecho súper corto Al final Se me ha hecho muy cortito Se me ha hecho muy cortito No sé Ha sido una historia Como ya dije en su momento Muy bonita Muy chula Que me apasionaba Desde el principio Ya empezaba Digamos con un toque fuerte De hostia De eso De desesperación Para así decirlo Porque es en plan Hostias Escapamos Siendo la hija de Joel Vale Y en el primer capítulo Muere O sea morimos Cosas en plan Ok Vale Desde entonces Pues empezamos Nuestra propia aventura Nuestra propia sobrevivencia Y no sé Me ha molado Que te cagas Se me ha gustado mucho Por cierto The Last of Us Fue galardonado Como el mejor juego De la década Vale O sea literal O sea Diez años De juegos Y ha sido como Galardonado Como el mejor juego De esta década Que fuerte Que fuerte La verdad Que os he dicho Pensé a tener Este juego Unos Siete años Bueno Seis años Mejor dicho Me parece bastante chulo Vale Ya no solo a nivel de juego Vale Que eso ya es otra cosa A nivel de historia Me parece muy chulo Que eso Aunque pasen años y años No cambiará nunca A nivel de gráfico La verdad Que estaba bastante bien Vale Para haber sido un juego De hace seis años Siete años La verdad Que estaba bastante chulo Muy Y solamente había cosas Muy interesantes Vale Por ejemplo El tema de la nieve Estaba muy bien recreada Había cositas Si que es cierto Que estaban Daban un poco de ¿Vale? Como cierta zona hiera Pero bueno Un juego bastante antiguo Pero no se Me ha molado Pues nada Ahora tocará esperar A The Last of Us 2 Vale Que perdón Yo sabía que no moría Vale Que ya no moría Porque sale en la segunda Vale De hecho El que pensaba que moría Era Joel Pero también creo que sale en el segundo La segunda parte The Last of Us Y ahora bien Con respecto a Con respecto Con respecto a Vosotros habríais hecho lo mismo Eso que ha hecho Joel Con Ellie ¿Vale? De haberla sacado de allí Pese a que era ella La que quería Digamos salvar a tantísima gente Yo creo que hubiera hecho igual que Joel Tío Tenemos en cuenta que Hemos perdido a una niña En el primer capítulo Por así decirlo ¿Vale? Digamos cuando todo empezó Y hemos Mostrado a esta niña Como No sé O hemos visto mejor dicho A esta niña Como si fuera nuestra hija Mira Que chalainos No sé Así que Supongo que si hubiéramos hecho lo mismo Y eso que dice de Joel Júrame que todo lo que me ha dicho Luciana Que es verdad Y dice Te lo juro Y dice En plan Uff Justo empieza ahí La guitarrita Pa-ron Pa-on Pa-on Que bonito Hannah ha hecho Sara Pues La verdad es que Sara ha tenido poco diálogo La verdad La habrán pagado poco Según veo Vaya pobre Sara era nuestra hija ¿Vale? Pero nada Mi gente No me ha encantado Este videojuego Sinceramente Así que nada A ver si se quitan los subtítulos O bueno A ver que es lo que pasa Así que haré un pequeño corte A ver si sale algo más al final del todo Pero nada La verdad es que me ha encantado Y creo que a vosotros también De hecho Pese a haber sido un juego Que tiene años Pero muchos años Como ya he dicho Ha habido mucha gente Que aún habiéndoselo pasado En su momento Lo he querido vivir En este caso conmigo Esta experiencia Así que Mil gracias a todos La verdad es que Ah mira Vale Si ya está Ya está acabando La verdad es que lo he dicho Mil gracias a todo el mundo ¿Vale? Que ha confiado en mi Para ver esta serie Cuando tengamos el juego De The Last of Us 2 Espero que sigáis confiando en mi ¿Vale? Y que venga más No sé Más apoyo en ese sentido Esto parece que le habrá acabado Y nada A nivel de banda sonora La verdad es que es muy chula Así que es cierto que era un poco No se ha centrado más En la banda sonora En la música ¿Vale? Efectuando este último final Así que con el fondo así de guitarra Todo lo demás ha sido más Tema de diálogo Tema de sentimientos ¿Vale? Si que es cierto que la que Digamos la escena que más me ha impresionado Ha sido la escena de De cuando Joel se cae Y se clava el hierro ¿Vale? Digamos eso todo sin sonido Tan tan fuerte No sé Se escuchaba muy chulo todo Y digamos Te metía muy Muy dentro en la historia Además que eso creo que No sé Que hace grande un juego La verdad Que en un momento tan Tan delicado como ese Lo traten de esa manera No sé Me ha molado mucho También es cierto que se me ha hecho Pesado o aburrido En ciertas ocasiones ¿Vale? Sobre todo con temas sigilo Y tal Pero bueno Sinceramente Eso es lo que menos me ha gustado El tema del sigilo Pero bueno Y también temas Y cosas ilógicas ¿Vale? Como que vayan tres personas más Conmigo Si solo me ataquen a mi Me estén pegando a mi Y mis compañeros no hagan nada Es algo ilógico Pero bueno Esperemos que la IA En el siguiente juego Mejore O eso espero la verdad Así que nada Esto parece ser que no va a acabar por aquí Así que mi gente Me despido por aquí Lo he dicho Mil millones de gracias Por haber seguido esta serie conmigo Ahora traeremos más series al canal Así que no preocuparse Tengo bastante más series Y jueguitos grabados Ya para lanzar Nada Un placer Un buen servicio Nos vemos en el siguiente video Adios